...con un programa, un partido con liderazgo fuerte y por tanto un partido que sea alternativa de gobierno. ¿Cree que las discrepancias con Ayuso han podido eclipsar esta convención? Mire usted, esto es como en las alineaciones de fútbol. Tenemos que tener roles mejores pero cada cual en su sitio. Y ahora el candidato a la presidencia del gobierno es Pablo Casado y Isabel Ayuso es candidata otra vez dentro de dos años a la presidencia de Madrid. ¿Debe ser también presidenta del partido en Madrid? Mire, eso es una decisión interna, a mi juicio sí.